Mi nombre es Fred Antonio Navarro López, vengo de la sección 35 de Tula, Hidalgo. ¿Por qué querer ser o por qué buscar ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana? Por el hartazgo que existe entre el gremio petrolero, de tanto acoso, de tanta represión que existe dentro del sindicato. Compañeros y compañeras petroleros de la República Mexicana, ya no queremos más funcionarios creídos, altaneros, prepotentes, déspotas, ineficientes, acosadores, represores, arrogantes, dirigiendo nuestro sindicato. Creo que llegó el momento de que realmente como trabajadores petroleros nos unamos, los verdaderos trabajadores que a diario estamos dentro de los centros de trabajo arriesgando nuestras vidas y dando todo para sacar adelante a nuestra empresa, los que estamos comprometidos con nuestro presidente, los que estamos comprometidos con nuestra empresa y con nuestro México. El día de mañana, si Fred Navarro llega a dirigir el sindicato petrolero, que sabemos que así va a ser, trabajaremos de la mano y también haremos que nuestra empresa, la Dirección General de Petróleos Mexicanos, el jurídico y la Secretaría de Trabajo nos ayuda a revisar todos los despidos injustificados, las rescisiones de contrato y las jubilaciones también prematuras por acoso y represión sindical. Es muy importante porque yo soy un vivo ejemplo de eso, que por pensar diferente que los actuales funcionarios sindicales nos hagan a un lado y que violenten nuestros derechos. El día de mañana, primero Dios, tendremos un sindicato de puertas abiertas, en el cual vele por los derechos realmente de los trabajadores petroleros. Necesitamos tener un sindicato transparente y libre de corrupción para que así saquemos adelante a México. Tendremos un sindicato también de campo y no un sindicato de oficina, donde nuestros funcionarios sindicales estén masticando nada más el chicle, como siempre lo hemos visto, y jugando en las computadoras. Llegó el momento de que realmente el funcionario sindical y los secretarios generales estén en el área escuchando las necesidades de viva voz de los trabajadores petroleros. Y se los digo yo porque yo soy un obrero en la refinería de Tula, que a diario estamos escuchando y viviendo las necesidades y las carencias de nuestra empresa. Es triste, es triste ver tantas necesidades que tenemos en la refinería, es triste ver que hay muchas carencias, pero ahorita en la actualidad todos culpan a nuestro gobierno actual y no es cierto. Todas las carencias que hay dentro del sector petrolero han sido gracias a los gobiernos anteriores. Nuestra idea simplemente es ser alguien diferente en el Sindicato de Petróleos Mexicanos y acabar con toda la corrupción que existe en Pemex. Nuestro presidente estaba riendo las escaleras de arriba para abajo. El día de mañana nosotros le ayudaremos y estaremos atrás de él trapeando para acabar con toda la corrupción, igual las escaleras de arriba para abajo. Muchas gracias.